No se puede ampliar la matrícula de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues la institución no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda educativa, declaró el director de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, Guilevaldo Cruz Cortés. Comentó que de los 832 aspirantes que participarán en el segundo examen de admisión, solo se otorgarán 25 espacios más. La universidad tiene ahora restringido el ingreso y la Facultad de Medicina al tener una acreditación en un programa de calidad no reduce los espacios, no podemos abrir la matrícula en razón de que no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos humanos y no tenemos sobre todo campos clínicos para que nuestros alumnos se formen integralmente. Explicó que en la primera prueba de admisión, 250 alumnos fueron inscritos a través del examen preferente que se hace a las preparatorias integradas a la UAPJO. 231 jóvenes ingresaron a través del examen y el resto de los lugares los ocuparán los hijos de los trabajadores que cuentan con este derecho sindical. El director declaró que aún hay padres de familia que compran los espacios, pagando cantidades que rebasan los 100 mil pesos, mientras que otros ingresan a través de recomendaciones. Hay denuncias, hay gente que ha sido sorprendida, ya los he entrevistado personalmente y les decía que demanden a esta gente que les ha pedido dinero por un ingreso que no se ha dado, puesto que todos los que están ahorita resueltos son alumnos que entraron en el examen. El ingreso a la Facultad de Medicina por un espacio está cobrándose entre 100 y 150 mil pesos. Cruz Cortés añadió que de los 410 alumnos aceptados en la Facultad de Medicina, el 30% se pierde en el primer año. Jóvenes que no aguantan el ritmo de trabajo escolar y desisten. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.